Hoy quiero brindar amigos Hoy quiero brindar amigos por estar siempre a mi vela Porque juntos celebremos compañeros un millón de primavera Porque nunca me puedo olvidar de aquellos primeros años Que conmigo empezaste a cantar Esta niña viene tarde, no tiene novio ni nada Hoy quiero brindar amigos por esta vida contigo Que tengo el corazón loco Porque hacemos treinta años y hasta me parece el poco Por este bello camino del presente y del pasado Del presente y del pasado, por este bello camino Del presente y del pasado, por seguirnos tanto tiempo Por querernos, por estar a nuestro lado Por sentir vuestro cariño y entrena Mil noches de luna llena, cuando el viento la loba cantó Muy pronto vas a ver cómo duele el corazón Hoy quiero brindar amigos por esta vida contigo Que tengo el corazón loco Porque hacemos treinta años y hasta me parece el poco Por arroparnos contigo Cuando llegaron las penas Cuando llegaron las penas Por arroparnos contigo Cuando llegaron las penas Por mostrarnos tu respeto más sincero Con la sangre de mi vena Por estar en la lucha contigo Dando un pasito adelante Y gritar sin dudar un segundo Hay que hacerle un homenaje a las mujeres del mundo Hoy quiero brindar amigos por esta vida contigo Que tengo el corazón loco Porque hacemos treinta años y hasta me parece el poco Porque pudimos sacarnos las castañitas del fuego Las castañitas del fuego Porque pudimos sacarnos las castañitas del fuego Porque en el lugar de siempre ya no saben que mi gente es lo primero Por seguirnos por tanto rincón Y entonar nuestras cancidones Y dejarnos de ser nuestro acoso Llegaste para robarme a la niña de mis ojos Hoy quiero brindar amigos por esta vida contigo Que tengo el corazón loco Porque hacemos treinta años y hasta me parece el poco ¡Oh, oh, 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 Gracias.